soy más tóxico que la viper dice o de gente necesito muero ahora es nuevo bueno día voy a hacer unas entrevistas porque realmente no se ve o chávez me habla hoy día me ha dicho que los modelos quieren cobrar que están que se quejan chávez ya me agarra como su jefe o jefe págame me dice ante unidad a mi cariño ahora págame me exigen huevón puta su madre estamos mal mano estamos pero mal págame mano estamos cinco bueno me hacen reír pero elegante pero elegante elegante mano a ver bajo mi ansiedad insultando en stream gordo me ahorra el psicólogo hermano o sea tú bajas tu ansiedad bajas tu locura y a los streamers le causas estrés o sea tú vienes a desfogarte y a los streamers causan estrés no papi tiene que cambiarte y que estar bien gordo es cierto que te que te calateó la casa tu ex mujer o sea le voy a contar un poco hoy día vino bárbara a mi casa temprano y ha sacado las cosas que necesarias para mi hijo no los sillones el microondas para que mi hijo caliente su comida lo necesario para él no la lavadora para que lave la ropa de mi hijo eso no pero hay nada más y está bien recluta de una vez ese chivolo dale 100 lucas y cuando le pregunten digan que es de la king's house porque ahora irán todos a buscarlo así como te quitan a las invitadas recuerda que varios están buscando a su manualito sobre todo ya no seas canso por favor bueno yo mañana voy a estar a las ocho de la noche en el kennedy firmando un contrato con su papá y mamá de ese chivolo ese chivolo del callao yo me lo traigo mano ese chivolo yo me lo traigo de toda manera puede ser nuestro payaso prométeme gordo concha tu madre que no nos cambiarás por un culo de nuevo hermano escúchame algo yo no tengo por qué cambiar a mi gente a mis seguidores por un culo ahorita en la actualidad no te voy a negar que me gusta una chica o sea hay una persona que me gusta ahorita mismo hay una persona que me gusta ok hay pero no es que la voy a cambiar ustedes voy a dejar de hacer mis cosas hay una chica que me gusta hay una chica que me gusta pues no saben quién es o si saben quién es no saben quién es ni idea quién es mano a ver puedes contarme qué pasó hoy gordito bello hoy no ha pasado nada hermano sartes y me levanté hace un rato estuve haciendo mis cosas todo el día bárbara se llevó las cosas para mi hijo y todo no la diabla no la diabla nada papi quiero dar ideas para el rl rey nos vamos a la puta cima hermano así como tú hay miles de personas que me dicen que quiero darte ideas para tu rl que ir a mano ideas todo el mundo tiene ok quiero que tienes esas ideas todos te pueden dar ideas el tema es aplicar las ideas mañana ya tengo las cosas claras mañana vamos a almorzar juntos con la king's house y luego vamos a ir al polígono disparar a jugar con las armas no sé cómo es eso pero vamos al polígono se la tenga clara ya vamos a coordinar la verdad tengo que confirmar cuántos somos a ver yo estoy consciente pero bueno estamos que vamos a mejorar no para qué invitas a tías sin y gracias te dan mano gordo tienen que mudarse primero para que nadie lo juega no mano esa es otra cosa o sea estaba pensando y digo ahorita chaca no tiene plata si dilo no tiene plata más o que se puede morar en tres meses sustento ni lo cuento porque yo le pago mano cómo voy a mudarme una casa de cinco mil dólares y pagar solo o sea mano cómo voy a pagar 30 mil dólares para que me alquilen una casa solo pero mano no como o sea no sé estoy tan ay dios mío estoy estoy lo peor es que la semana tenemos que irnos el día tenemos que quitar romano quedan cinco días para irnos o sea realmente es bien complicado la situación que estamos pasando bueno que estoy pasando no hay todo lo que estoy pensando es una inversión gordo pero papi no es una inversión mía pues tendría que ser una inversión de grupo me entiendes a una inversión de grupo porque no voy a vivir yo solo mano en un mes de string lo que estaba pensando era también como que tipo invitarlo a la vea si quiere ir y antauros también alquilarlo con gente que tenga dinero me entienden para poder costear mano porque es muy caro o sea y puedo pagarlo de poder puedo me entienden de poder puedo pagarlo el tema es que necesito gente que pueda aportar me entiendes de cinco mil dólares que me aporten siquiera dos mil no sé tres mil yo pagar dos mil tres mil me entiendes para la gente realmente la gente realmente cree que nosotros ganamos como mierda no mira mira cuánto gana un streamer en kick cuánto gana un streamer en kick a ver dos mil dólares no muy poco cuánto ganó el kick en solo un mes mira mira creemos que ningún viaje se hace sólo cuando no ganamos un culo ganamos bien pero no se te cae porque me salen anuncios dónde está mi cuenta youtube muestra de tu perfil de kick pelo desde la raíz no gané cuánto ganó ya completan y cuánto ganado digo muy lo que está la ha ganado seis mil dólares juego de top yo te voy a poner mi perfil de equipo que vea ya todo quiere que te ponga mi perfil de kick quiere que te ponga mi perfil de kick quieres ver cuánto he ganado yo quiere ver quiere ver esto esto es lo que tú quieres ver no te voy a enseñar nunca nunca te voy a enseñar eso hermano nunca 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 te voy a enseñar no 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 gordo discúlpame pero no hay ni un streamer grande que se pase su cierre de 5 horas en un japon y disculpe por hacer el cierre tan horrible puta madre o tienes razón hay un streamer que hay rl 5 horas en un carro bueno a ver gordito pero habla de hoy mismo muévete rápido está demorando y está aprendiendo público con la nueva casa tendrás contenido todo un mes gordo cómprate una casa no importa que sea santanita de las cosas que tenga ya está viejo piensa a esa edad ya deberías tener una casa propia no alquilar es que en realidad yo tengo una casa pero es de casa y mamá que la alquilado le construyó a ella no casa tengo casa tengo lo que tengo es casa casa ya la tengo lista casa yo tengo hermano a ver vamos a ver un poco eclipse mira hoy día vamos a hacer lo siguiente hoy día ya que estamos en casa relajados vamos a hacer este escuchen número 1 vamos a ver clips número 2 vamos a premiar al viewer que me haga reír número 3 vamos a jugar casino para acabar el string eso va a ser lo que vamos a hacer hoy día y vamos a conversar también con los chicos en un rato que lleguen ok así que sí sí eres chistoso si me haces reír te voy a regalar el plato de día si no sabes reír no entres al disco después mano y dota a un verdad me han dicho que la liga ha muerto bueno la liga de venias han muerto me han dicho es verdad de su mano es verdad que la liga de venias ha muerto es verdad o no es verdad es verdad o no eso es verdad o no es verdad que la liga de venias han muerto por nada muy llevan murió la liga de venia verdad era eso era liga me acaban de decir eso es un rato mano que dice no te deseo el mal pero me das un contenido basura gordo con chatubia van es que hemos estado mal vete dicho disculpa mierda hemos estado después desenfocados hemos estado como puta cagado van acabando ayer realmente es este de ayer me dio mucha vergüenza mano me dio vergüenza ajena no sabíamos qué hacer bueno van así ese chivolo no se aparecía e iluminaba nuestras vidas creo que hubiese sido el peor string del año bueno si ese chivolo no se aparecía se acaba mañana mi carrera de streamer bueno a ver qué dice gordo y si mejor juegas forna y papito tú crees que tengo ganas de jugar ahorita no tengo ganas de jugar ahorita hermano ahorita estoy muy chill relajado es abuelo también que dice es abuelo también trae agua igual no de invitado especial pues quinteca disculpa disculpa si te incomodo pero me gustaría ser mod no para bañar sino para educar a la gente que sea respetuosa puta hermano necesito moderadores necesito moderadores que no me quieran cobrar como chávez chávez si se merecen porque chávez es un huevo que está todo el día en el stream pegado hermano ese aún si se merece su moderador de todas maneras reacción a la entrevista será el de un toque pues quiero ver clip porque hermano he estado literalmente una semana sin ver nada de lo que ha pasado en el mundo yo no sé lo que ha pasado no sé qué está pasando con la gente no sé cómo va no sé nada no sé nada quiero enterarme un poco de lo que ha pasado a ver qué dice déjame ser mod y no me pagues papi no se trata de que te payo no hermano y mira cómo le da su besito más o qué rico es hermano que dicen y los nuevos bots y los nuevos y los editores de dinero para mejores de rl papi no entiendes que hemos estado agobiados con el tiempo hemos estado contra el tiempo contra todo ustedes piensan que la gente no quiere moderadores no quiere editores mano si queremos pero hemos estado full con muchas cosas bueno créanme que la vida del streamer no es fácil mandó la gente piensa que fácil pero no es fácil para nada créanme que no es fácil para nada hermano ayer prendemos live en ticto nos banean hueón nos reportan nos banean nos cagan nos cagan en tiktok ayer hermano gordo la kings house no sólo es tu proyecto te veo estresarte mucho cuando el proyecto de los cuatro deberían dar idea todo para el que mano eso es lo que voy deberían dar ideas todos deberían estar pendiente todo no sólo yo me entienden pero bueno en lo que toca al que saben qué pasa es que la gente también da ideas por ejemplo dan ideas pero no creo que sean las mejores ideas pero si siempre dan ideas pero no es la mejor idea quedando a ver están fumando estaban fumando pues cuando lo puedan hallar hermano se acaso lo fue un puto día bueno a ver veamos donde estoy yendo 36 me estoy yendo mucho por arriba no a ver qué es esto aquí cuando era chévere a ver vamos a hacer unos cuantos clips a ver comenzamos a ver un poco de clips a harén igual ocupado hermano en el área se va de noche en el día no se va al harén en el día estoy ocupado en otras cosas pensando en otras cosas viendo cosas no estoy en el harén todo el día de día no atienden huevón pues la verdad me gusta mío esto me gusta para me gustar todo me gustan lo de ella me gusta cómo me trata me gustan muchas cosas de ella otro enamorado y saben que lo que más me gusta eso es una mujer papi tiene 26 años todos todos están enamorados como pendejo hablase kiko a ver pero ustedes saben ya que en perú qué hay o sea una persona fea no le dicen en el que dice en el día viene al harén esto de visto bueno esto de visto en colombia le dicen peruano no saben de día duermen cuando los colombianos no dicen feo a los peruanos mano los colombianos no dicen feo a los peruanos y esto también es feo ni cagando gordo así es como empieza el prime a ver igual lo importante es que tengan y te terminen y te dejen te juro que esa es la meta bro que te hagan mierda pero saben por qué huevo porque el outcome de que te hagan mierda es literalmente tu prime usted así donde las cosas que he logrado así donde me ven todo todo fue a partir de una ruptura a partir de una ruptura me desahueve pero eso es verdad mano yo desde que terminé con bárbara también crecí no se acuerdan yo cuando estaba con bárbara tenía cuánto 1500 viewers 2000 no eso es verdad mando cuando acá es una ruptura sí bueno eso es verdad ruptura igual le rompieron el poto es la verdad mando es la verdad mando yo cuando terminé con bárbara y se más cosas que no podía hacer antes huevo que es esto ruptura igual cachudo papita escúchame algo yo nunca he sido cachudo hermano nunca he sido cachudo en mi vida nunca entiende nunca nunca he sido cachudo recién voy a ser cachudo así se sintieron cuando cuando di la orden gente estaban así se sintieron así ustedes eran estos así se sintieron o no es para que aprendan es para que aprendan es para que aprendan a portarse es para que aprendan a portarse